Ski-da-ma-rin-ka-din-ka-din, Ski-da-ma-rin-ka-do, te amo Ski-da-ma-rin-ka-din-ka-din, Ski-da-ma-rin-ka-do, te amo Amo por la mañana y la tarde también En la puesta del sol hasta cuando la luna viene Ski-da-ma-rin-ka-din-ka-din, Ski-da-ma-rin-ka-do, te amo Ski-da-ma-rin-ka-din, Ski-da-ma-rin-ka-do, te amo Yo te amo papá, yo te amo mamá, yo te amo hermano, yo te amo hermana Skidamaringa dinga ding, skidamaringa doo, te amo Skidamaringa dinga ding, skidamaringa doo, te amo Skidamaringa dinga ding, skidamaringa doo, te amo Amo por la mañana, en la tarde también, en la puesta del sol, hasta cuando la luna viene Skidamaringa dinga ding, skidamaringa doo, te amo Skidamaringa 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 doo, te amo